Para mejorar la calidad del aire, pero eso ya se supone, ya no es necesario. Seguimos al aire, doctor Mario Molina. Déjeme retomar el libro de Francia, de lo que usted estaba planteando. Bueno, el viernes, pues, en Francia, este grupo de expertos van a presentar esta información. Cuéntenos con mayor detalle, ¿qué elementos van a conocer nuestros países a raíz de este tema? Este informe, lo que hace este grupo de expertos es evaluar la documentación en trabajos científicos. Ellos no hacen investigación, pero ya está muy claro, primero, lo que llamamos atribución. O sea, que estos cambios que vemos son efectivamente consecuencia de esos cambios en la composición química de la atmósfera, que es por actividades industriales. Eso no cabe duda. Pero también lo que se documenta es las observaciones del cambio climático ya dejan con toda claridad el hecho de que está cambiando el clima de manera alarmante. ¿Por ejemplo qué? ¿Qué en particular? ¿Qué elementos tendría que pudiéramos entender? Un elemento relativamente sencillo de explicar es que también se está calentando la superficie del mar, de los océanos. Y eso le da mucho más intensidad a los huracanes. Y pues hemos visto los desastres que pueden causar... Destructivos, se manda al poder. Eso también estadísticamente se puede establecer que es consecuencia de actividades humanas. No podemos atribuir un huracán en particular al cambio climático. Pero estadísticamente con toda claridad, y las compañías de seguros lo saben muy bien, está saliendo cada vez mucho más caro. Ese es un ejemplo. Pero el otro importante también es que hay sequías en zonas que antes eran muy productivas desde el punto de vista agrícola, pues están dejando de producir porque ya no llueve, pues como llovía con anterioridad. Entonces, este es el tipo de cambios que nos preocupan. También hay cambios que afectan a la salud humana. Los mosquitos del dengue, por ejemplo, cuando cambia la temperatura se pueden propagar a mayores latitudes y afectar a poblaciones que no están preparadas para esas enfermedades. Ahora, se presenta, doctor Molina, esta disyuntiva o aparente disyuntiva, desarrollo económico versus medio ambiente. Sí. Ahí está buena parte del debate de las políticas públicas respecto al tema. Un factor muy importante que es lo que le ha dado quizás realce a este interés reciente es que se le ha dado publicidad a los estudios económicos, que ya sabíamos que existían pero cada vez se han refinado más. Hay alrededor de cinco estudios muy serios, muy completos. Y el último que hizo muchas noticias fue el de Nick Stern en el Reino Unido. Y el consenso es el siguiente. Efectivamente nos va a costar a todo el mundo limitar emisiones para que no tengamos un problema muy serio. Pero el costo es alrededor del 1% de la productividad mundial. Es mucho dinero, pero es nada más el 1%. Pero lo que ya está muy claro es que si no hacemos nada, si no invertimos ese 1%, pues nos va a salir mucho más caro. A lo mejor el 10%, el 20% o hasta el 30% de la economía, de la productividad mundial, pues sería afectada por el cambio climático. Desde ese punto de vista está muy claro que aquí no hay conflicto económico. Al revés, nos sale mucho más caro no hacerle caso a este problema. Ahora, mire, nos topamos con cosas como las que esta noche mi colega Patricia Yaniot informó en CNN. Hace ratito la escuchábamos con atención. Hablaba de que la Casa Blanca en Estados Unidos ha sido acusada de intentar engañar deliberadamente al público sobre la amenaza del calentamiento global. Resulta que en una audiencia en la Cámara de Representantes, el legislador demócrata Henry Waxman dijo que en varias ocasiones el gobierno estadounidense ha ignorado pedidos de documentos sobre política climática. Y además de esto, dos grupos privados de activistas dijeron haber recibido denuncias de científicos sobre presiones políticas para minimizar el peligro del calentamiento global. Incluso teníamos un pequeño momento de una declaración justamente de Francesca Grifo, que forma parte de la Unión de Científicos Comprometidos, de la cual usted es miembro, por cierto, en donde ella habla de las investigaciones que se han realizado al respecto. ¿Podemos pasar esto para regresar en esta conversación? Nuestras investigaciones descubrieron que trabajos científicos de alta calidad tuvieron problemas para publicarse. Casi la mitad de los encuestados percibieron o experimentaron personalmente algún tipo de presión para eliminar las palabras cambio climático, calentamiento global u otros términos similares en varios documentos. ¿Por qué cree que pasa esto, doctor Molina? Lo que pasa es que con la administración del presidente Bush habían tomado pues la posición de que había que posponer cualquier acción relativa al cambio climático. Primero... Que no se sepa. Sí, pero es que primero decían que había mucha incertidumbre. Pero después ya fue política oficial del gobierno federal. Y entonces les pareció que había que censurar los resultados científicos, por lo menos de aquellos científicos que trabajan para el gobierno en Estados Unidos. Pero eso, pues claro, en el mundo científico es un escándalo. Es un escándalo total. Exactamente, inclusive la Academia de Ciencias de Estados Unidos, que es una sociedad de muchísimo prestigio, sacó un reporte realmente apoyando todos los resultados científicos y aclarando que sí es un problema muy serio. Entonces, lo que pasa es que la administración de Bush había pensado que esto era para el detrimento económico de Estados Unidos, que los países en desarrollo como China y posiblemente México no estuvieran participando en limitar sus emisiones. Pero eso realmente tampoco es excusa, porque los países en desarrollo, aunque es muy importante que también participen en ese esfuerzo global para mejorar este problema, lo tienen que hacer en colaboración con el mundo de países en desarrollo. Déjeme hacer una pausa, doctor Molina, y regresamos con este tema que es muy grave, efectivamente escandaloso, no solamente que se censure, sino que se distorsione. El sentido de las investigaciones científicas sobre el tema del cambio climático en los Estados Unidos. Una pausa y regresamos.